Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo hecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo No vas de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe, al estar mirando Que ando sangrando igual que tú ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo No vas de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe, al estar mirando Que ando sangrando igual que tú ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo!